El mes de octubre llegaba con la triste y lamentable noticia del fallecimiento del arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa a los 76 años de edad, quien fuera rector de la Universidad de Guadalajara, así como presidente del equipo de fútbol Leones Negros desde finales de 1989 y hasta 1994. Bueno, en primer lugar darle una gran satisfacción a la afición que ha sido tan noble y tan permanente hacia Leones Negros. En ese sentido el compromiso es que debemos de ir tras 25 puntos que nos permitan olvidar la situación en la cual nos encontramos. Creo que hay el compromiso de todos y cada uno de los jugadores. Consiguió levantar un título de Copa con la dirección técnica de Alberto Guerra. El equipo desciende en la primera división y volvió a ocupar el cargo de presidente hasta el 2012 cuando renunció. Zambrano fue quien trajo a Luis Alfonso Sosa al banquillo melenudo, técnico que pudo subir al conjunto a la primera división luego de casi 20 años de ausencia. Mientras tanto el delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez recibió de manos de sus hijos y por segunda ocasión la bota de oro al máximo anotador de la Liga Europea con 40 goles. Lo que pasa es que hubieron muchos goles lindos, muchos goles importantes y creo que el que más me ha gustado por lo que significó fueron los dos al Real Madrid en el Bernabéu y al Atlético en casa que nos dio la posibilidad de seguir ahí arriba. Suárez había conseguido su primera bota con el Liverpool en el año 2014 y cuando las nuevas figuras del fútbol mundial celebran, otros en cambio marcaban el fin de su era como fue el caso de Carlos Alberto Torres, el legendario capitán de la selección brasileña que ganó el Mundial de México 1970, fallecía a los 72 años. Carlos Alberto fue autor de uno de los goles en la final del Mundial de México 70 que Brasil ganó a Italia 4 por 1 y fue uno de los laterales derechos más destacados en la historia del fútbol. En su carrera como futbolista militó en el fulminense Botafogo y Flamengo, todos de su natal Río de Janeiro. Pero fue en el equipo Santos en la década de los 60 y 70 en el que hizo historia al lado de figuras encabezadas por Edson Arantes Donacimento Pelé. El mes cerraba con la congregación de 120.000 asistentes al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México y con ello se confirmaba como la más colorida y apasionada afición en el campeonato mundial de la Fórmula 1. El británico Lewis Hamilton de Mercedes dominó de punta a punta el Gran Premio y el tapatío Sergio Pérez terminó en la décima posición mientras que el regiomontano Esteban Gutiérrez volvió a quedar fuera de las posiciones claves.